yo tengo aquí un aro duro está más también tengo una corriente a una corriente completamente corriente para que usted vea que esto no tiene imán mira no se pega no se pega si yo intento hacer así no pega más vamos a hacer una cosa yo voy a intentar dejar el aro pendurado aquí para él yo voy a coger aquí vale por la fechadura vamos a colocar así vamos a ver si sale y vamos a coger el aro y yo para que oma 2 3 y fica pendurado chichi chichi costó espero que sí